Bueno, Dríadas sigue con la acrobacia aérea. Ahora este año incorporamos danza aérea con Arnés dentro de las integrales de acrobacia aérea, que es Aarotela, Trapecio y Gota. Y también este año va a estar dando clases conmigo Sebastián Rouges, que va a venir los días jueves, así que un día van a tener conmigo y otro día van a tener con él. En lo que es acro aéreo y acro de suelo. ¿Ya han comenzado las clases? ¿Ya están pre-inscripciones? ¿Cómo es? Hicimos una pre-temporada que empezó en febrero con algunos talleres anuales. Y ahora, desde hoy, mañana y pasado, están las inscripciones para marzo, que ahí va a estar el integral de acrobacia aérea, acrobacia de suelo, Iniciación al circo, que es para hasta cinco años, que son las pequeñitas. Danza. Este año, en vez de que sea zumbada, va a ser danza. La idea es aprender a bailar, enseñar a bailar, con toda la metodología, pasar un poquito de todo lo que he aprendido. Y queremos incorporar una nueva disciplina, que es pole dance o pole sport, que va a venir un chico de la ciudad de Río Cuarto, que se llama Matías Molina, que tiene premios sudamericanos. Es bárbaro, Matías. Pero bueno, primero, estamos haciendo la convocatoria, a ver si la gente se anima al caño. Eso, ¿en qué consiste eso? Un baile de caño, digamos. Claro, es lo que se ve como el baile del caño. En verdad, es una disciplina deportiva y artística, donde tiene un trabajo integral del cuerpo. Bueno, la acrobacia trabaja completo. Y bueno, tenemos ganas de seguir innovando en lo que es acrobacia, danza y arte. Y bueno, y Matías, vamos a hacer una propuesta los sábados, primero con los grandes y después con los niños. Analia, hay un detalle. Siempre participan niñas, muy pocos niños participan o se están acercando. Por ahí no que vayan a hacer tela, pero por ahí circo, que es algo tan novedoso y tan lindo, ¿no? Sí, en verdad, Dríadas es para ambos sexos. Sí, sí, sí. Tanto un niño como una niña puede hacer acrobacia. No es que la tela es femenino. Se ha dado así por ahí, ha aparecido algún varoncito, pero no ha durado mucho. Pero sí, yo en verdad les recomiendo, es más, invito a todos los hombres y niños de todas las edades que prueben, porque en el gimnasio, en crossfit, en todo eso, se hace un entrenamiento integral, pero en la acrobacia se nota de otra forma. Claro, porque además necesitas mucho más fuerza, ¿no? Al margen de la elasticidad, para hacer lo que decías recién, el pole dance o caño, se necesita mucha fuerza. Sí, se necesita, en verdad se necesita un entrenamiento completo, se necesita un trabajo de elongación, y un trabajo también, se usa mucho la cabeza, de razonamiento, y bueno, también de aguante, de persistencia, porque también la acrobacia es muy dolorosa, duele, pero bueno, después cuando te vas enganchando, porque en verdad entrenás para lograr un objetivo, y después una vez que vos lograste, por ejemplo, lograr hacer alguna figura, caídas, combinar, empezás como a crear con ese lenguaje. Y entonces ahí es cuando empieza la magia de Driedas, y empezás a disfrutar y a hacer cosas que nunca pensaste que harías. El otro emprendimiento, yo la verdad que nunca toqué el tema, creo que nunca te hice una nota sobre Quiero Té, que ya surgió el año pasado. ¿Cómo surge esto? Y para que la gente sepa qué es Quiero Té. Bueno, Quiero Té es una casa de té, pero es una casa de té arte bar. Nosotros le pusimos Quiero Té arte bar, digo le pusimos porque es un trabajo que hicimos con Milton Retamosa, que es mi pareja, juntos lo ideamos. Milton tiene también una beta artística y una visión muy amplia desde el ámbito del arte, desde otra perspectiva que yo no tenía, como por ejemplo del cine, la fotografía, de todo lo que es literatura. Entonces tratamos de fusionar, en la cocina también lo que es, es bárbaro también. Entonces tratamos de fusionarnos un poquito y hacer un emprendimiento que la gente se pueda ir a relajar, también no solo tomar el té, se puede cenar, en un momento también se podía almorzar, ahora estamos viendo en ampliar el horario. Y bueno, se puede también adquirir un libro, se pueden comprar libros, se pueden encargar libros, hay también para leer. Tenemos un ámbito donde está dedicado a la música, que en él trabajamos con discos de vinilo, con discos de vinilo, y tenemos para reproducir los discos de vinilo. Bueno, Milton tenía una colección muy grande, y bueno, la trajo a Quirote, y también trajimos para vender, por si alguien acá en Maquena tenía todavía funcionando, y quería escuchar algún... O el disco combinado, digamos. Claro, claro. Ahí hay, en verdad, gente se contactó con nosotros, porque también, por ejemplo, si tenían rota la púa, o alguna parte técnica que desde nuestro lugar podríamos ayudarlos a solucionar, con algunos contactos de Milton en Córdoba, bueno, tratábamos de como hacer el nexo... ¿Se consiguen las púas todavía, los vinilos? Sí, 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 se consiguen, sí. Sí, hay algunos modelos, más que otros, pero sí, sí se consiguen. Hay gente que consume discos de vinilo, hay de todas las épocas, o sea, voy a decir, no, ahora no hay uno actual, sí, hay actuales y hay retro. Y bueno, está bueno, porque ahí ves, es otra forma de escuchar música, en Quirote también se escucha mucho blues, blues, jazz... Un poco la música más tranquila, ¿no? Sí, es otro tipo de música, otro estilo que invitamos cariñosamente a que la gente conozca, escuche, indaga un poquito sobre... Bueno, que la música es tan amplia y tan linda. ¿Cuáles son los horarios que la gente por ahí quiera ir? No sé si un día de semana, más ahora que llegue el invierno, viste que te da por ahí la posibilidad de poder ir a tomar un té o un café y escuchar un poco más tranqui, ¿no? Sí, nosotros en el verano abrimos a partir de las 19 horas porque hacía mucho calor. Claro, claro. Y antes como que había otras cosas para merendar, por ejemplo, licuados o telado, otras cosas frescas, pero a partir de las 19 horas en esta época que hace calor está abierto Quiero Té al público y en el invierno tiene un rango horario más grande. Nosotros empezamos abriendo a la mañana, al mediodía, a la tarde, tempranito de las 16.30, ya abríamos hasta la hora que se iba la última persona después de cena. Pero bueno, ahora por ahora a la mañana no abrimos porque no había concurrencia, pero ahora tenemos ganas de volver a abrir a la mañana, de ofrecer desayunos en las oficinas, de almuerzo. De ampliar un poco más. Sí, ampliar el horario de apertura, la atención. Y bueno, Quiero Té es Arte Bar porque también se van a dictar talleres culturales, porque no entran todos en dríadas. Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos con el proyecto, ya estuvimos hablando con un profe de percusión que va a venir una vez a la semana a dar clases. Prontamente ya abriremos las inscripciones para el interesado, algún interesado o interesada. Después también se va a abrir un taller de dibujo. Y hoy, desde hoy, empieza un cine club. Un cine club en Quiero Té de la familia de Milton. El papá de Milton era cineasta, su mamá fotógrafa, entonces también el conocimiento, estudió varios años de la carrera de cine. Así que bueno, tenemos un proyector, tenemos para poder ver películas. Y bueno, la idea del cine club es pasar películas que no son tan populares, con directores por ahí no tan conocidos, pero sí que tienen una formación y una riqueza cultural o otras visiones. Y también abrir a la charla después de la película o antes, mientras te tomás algo, comes algo. Bueno, está abierto al debate, a la crítica, a las propuestas. Ahora este jueves creo que tenés un evento, hay un evento ahí en Quiero Té. Sí. Entonces, hoy 22 horas, los invito al cine club, que hoy empezamos. Y sí, van a cantar folclore este jueves 28, Roxana Caimes Scutari con Luján Ortiz, que van a ser como un contrapunto de folclore en vivo ahí en Quiero Té. Así que a partir de las 21 a 30 horas, las chicas van a estar dando un show en vivo. Digamos, ¿y eso tiene algún costo de entrada o simplemente con lo que es la consumición en sí? Suelen pagar un derecho a espectáculo de 50 pesos o a veces a la gorra. Claro. ¿Sí? Entonces la gente puede colaborar con el artista, con lo que deseo, con lo que pueda hoy en día. Y el otro jueves 7 de marzo también vamos a cantar, digo, porque en esta me prendo, con las chicas que trabajaron con el tributo a Luis Miguel, ese trabajo que hicimos con Javier Olguín, Carlos Bagley. Sí, sí. El año pasado, bueno, quedamos con ganas de cantar. Así que el jueves 7 de marzo también a partir de las 21 a 30 horas va a estar Sofi Palma, Mirta Marchesi, Roxana Caimés Scutari y yo vamos a estar haciendo canciones interpretadas de mujeres, mayormente... Antes de lo que es el Día de la Mujer, el 8, ¿no? Recibimos el Día de la Mujer cantando canciones de Fabiana Cantilo, Patricia Sosa, Celeste Carvallo, Hilda Lizarazo, o sea, grandes, Daniel Herrero, bueno, grandes cantantes, la mayoría argentinas. Así que, bueno, vamos a tratar... Somos cantantes en proceso, pero tenemos ganas de compartir nuestra música, el arte, en esto que se genera en Quiroteca es tan íntimo. Nadia, como siempre, muchas gracias por venir y, bueno, más adelante estaremos hablando un poco sobre toda la actividad de Dreadas y también sobre los eventos que se vayan haciendo ahí en Quiroteca. Sí, también me queda una cosa para invitar. Sí, a ver. El 8 de marzo... Sí, sí. ...en la plaza vamos a estar con Zumbadanza Mujer, festejando el Día de la Mujer junto a otros profes, Day Cáceres, Romy Pereira, Puchu, Juanchi, Palacios y yo vamos a estar juntos, vamos a estar dando una clase de Zumbadanza para todo el mundo que se quiera acercar, no necesariamente tiene que ser mujer, lo hacemos en homenaje a las mujeres con todo el respeto y el cariño, así que el que se quiera acercar a bailar la idea es estar juntos y bueno, que la danza y el arte nos una para festejar el Día de la Mujer. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, hacemos la pausa y a la vuelta si es posible estaremos con Selime Darwich, Jefa Comunal de Guay. ¡Gracias!